Amigos Amigos Aquí vimos Todos unidos Juntos soñamos Baixo esteso Temo las más Ete moro Corazón Cheo de ilusión Amigos 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 Enchenámonos Pensando a ayudarme esta varía Y devolverla Fantasía Un coño a ti Un salto a la Un traición Un alimento Y o leo a ti Te llego a la A tu tema Te llego a bañar Ya sonimos Todos unidos Juntos soñamos Baixo esteso Retallos Retallos de soño De una canción Doar Toda Bella Vida Vida Y la canción Te llego a la Y la canción De una canción De una canción De una canción Te llego a la canción Se llego a la canción Lo semaines Ojang Esplorated Esplorated Juntos de soño ¡Tenemos amigos! ¡Tenemos amigos! ¡Juntaos todos un poco más! ¡Por favor, más a la derecha! ¡Y sitio que voy! ¡Golitos!